Among Us sin duda es un juego que nos ha sorprendido a todos por ser de esos juegos que son tan simples que aunque nos resulta increíble, se vuelven super famosos de la noche a la mañana. Y es que este jueguito lanzado en el año 2018 nos ha traído muchísimas cosas interesantes, ya sean gameplays, fanarts, animaciones, canciones y un gran etc. Y por supuesto, como a cada cosa que se vuelve popular, no le falta su lado terrorífico. Y ahí es donde entra el tema del que hablaremos hoy, el cual es el personaje más terrorífico del juego, un no. Pero antes de empezar, quería pedirles que por favor me empezaran a seguir en Instagram. Vamos a hacer un sorteo de Periféricos Gamer muy pronto, así que para que estén atentos y no se lo puedan perder, les recomiendo que me sigan ahí. Y sí, te recuerdo también que si tú estás viendo este video y viniste de TikTok, deja un comentario diciendo vengo de TikTok. Y por supuesto, no olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita que eso es muy importante. Si haces todo eso que te dije, mañana por la mañana despertarás con una muy buena noticia. Y te digo algo, vale la pena intentarlo, créeme. Ahora sí, sin más discurso para rellenar los minutos, volvamos con el tema principal. ¿Quién es un No? Un No se puede considerar como una de las primeras entidades que han pasado por este juego, ya que sí, hay muchas como por ejemplo Dr. Teorema, un Neymet y un Granet, etc. Si quieres que te hable de estas entidades en otro video, deja tu like para saber que apoyas la idea. Pero bueno, ya, sigamos con el tema principal. Un No se trata de un personaje de color azul celeste que cuenta con la peculiaridad de ser el único personaje que cuenta con brazos en el juego. Eso porque se dice que esta entidad le arrancó todos los brazos a los tripulantes de la nave, siendo esta la principal razón por la cual ningún jugador cuenta con brazos. Solamente esta entidad los tiene. En el internet han habido muchísimos testimonios de personas que dicen supuestamente haberse topado con un No. En claro, en algún momento durante sus partidas. Sin embargo, se dice que la manera más correcta para que te puedas topar con este personaje es procediendo a realizar cierto ritual de invocación. Más que todo es una serie de pasos a completar para así poder dejar que este personaje entre a tu partida. Los pasos que se tendrían que realizar son ir primeramente al modo libre, en donde se tiene que seleccionar el particular mapa de Mira HQ. Ya saben, ese mapa que consta de un edificio en los aires, el cual, si se los digo de verdad, es súper raro. Pero ya sabrán cuál es porque lo están viendo en pantalla. El siguiente paso a seguir es dirigirse a la enfermería en donde tenemos que quedarnos parados hasta escuchar. Y ojo, recuerden esto pues es de suma importancia. Hay que esperar a que suenen exactamente 16 pitidos. Solamente 16. Después de haberlos escuchado, hay que ir inmediatamente a la habitación que se encuentra justo encima de la sala de enfermería. Que tampoco es que tenga mucha complicación y dificultad este ritual, la verdad. Tienen que abrir el registro y mirarlo por exactamente y particularmente 16 segundos solamente. Pues al parecer a esta entidad le gusta ese número. La verdad no lo sé muy bien, pero parece ser así. Que no siempre sale a la primera, ya les digo. Por lo tanto, es muy probable que tengan que repetir este paso varias veces. Y es que bueno, sencillo el ritual sigue siendo, pero es tedioso que te cagas. Cuando ya por fin escuchas el pitido, quedaría realizar un último paso. El cual es dirigirse al principio del mapa. El spawn podríamos decir. Y ya tu juego se quedaría congelado por unos segundos. Solamente para que luego un no aparezca al frente tuyo. Después de verlo, tu juego se cerrará automáticamente. Bien. Básicamente, esa es la historia e invocación de esta supuesta entidad. Y les voy a ser totalmente sinceros con esto. Si quieren mi opinión en cuanto a esto, pues les digo que esto puede ser real. Como puede ser que no. Honestamente, yo ya he hecho el ritual un par de veces. La verdad creo que lo he hecho como 20 veces sin exagerar. Y les digo algo. Jamás me ha salido un no. Jamás me ha salido el bicho ese. Pero la verdad me sorprende realmente la cantidad de personas que ciertamente afirman haber realizado todos estos pasos. Diciendo que al final un no si les apareció por completo. Que un no si les salió a ellos. Y realmente podría descartarlo. Podría decir que simplemente están mintiendo. Pero la verdad me sorprende la cantidad de personas que afirman que esto es real. Que un no si realmente aparece en el juego. Pero ya, siéndoles completamente sinceros. Yo ya he tenido encuentros con ciertas cosas extrañas que me han aparecido en Among Us. Que les digo, si quieren ver todas estas experiencias. En la descripción les voy a dejar mi cuenta de TikTok. En donde básicamente les cuento todas mis historias. Pero chicos ya. Me gustaría de verdad que algún alma valiente se atreviera a realizar este ritual como lo dije en el video. Que por favor siga todos los pasos en el juego. Para que ya en la cajita de comentarios me cuente como le fue. Si es que le apareció esta entidad o no. Me interesaría mucho saberlo. Quiero oír todas sus opiniones en los comentarios de parte de las personas que realmente han intentado realizar este ritual. Cabe destacar que realmente me resulta muy sorprendente que este juego esconda muchas cosas terroríficas. Que haya ganado un gran auge en cuanto a lo creepy. Y es que como les dije al principio. Hay una gran cantidad de entidades que se están volviendo populares adentro de Among Us. Y les recuerdo una vez más. Si ustedes quieren que yo hable de esas entidades también. Pueden dejármelo en los comentarios. Apoyen el video. Suscríbanse al canal. Hagan de todo. Y así yo les prometo que muy pronto les voy a traer los videos acerca de cada una de las entidades que puedan existir en este juego. Pero bueno, te voy a decir una última cosa. Si llegaste hasta acá déjame agradecerte un montón por ser un completo crack. Sabes que todas mis redes sociales están aquí abajo. Me ayudaría muchísimo si me apoyas como yo lo dije al principio. Pero bueno, yo soy Oscar y nos vemos en la próxima. Adiós.